Buenas tardes. 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 5.288.258.53 personas que se desabotan en el caso de la proposición de 5.413.718. A efecto de que la Secretaría de Educación y Ciudadanos se esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a la zona de la zona del día 2 de diciembre de 2019, para que pueda haber también pasado, nos dará conocer el fallo de esta administración, en presencia de quienes se cita en el primer momento, en la gran cancha de lejos se convulta. La fecha que va a se dará para dar medio de las artes a la obtenida de todos los casos establecidos en la sección 3 del artículo 37 de la ley, con fundamento indicado en el artículo 65 del último parco del reglamento de las artes. Para constar, señalmente, distintos aspectos legales correspondientes a continuación, publica el primer enriquecedente documento de los que intervieron en este acto, entregando las copias de la ley y se acuerdan a los posiciones a los interesados por bienes jurídicas a través del sistema de economía, así mismo, se lo que se va a mostrar de esta capa de consulta de los hospitalizados en las oficinas de la presencia general de Constitución de la Vigilación, ubicadas en la caja que se van a poner en el artículo 6.5, en la casa de la visita del día 15, el día 20 y el día 30 que viene, el día 20 y el día 15. Gracias. 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 Gracias.